... Es el masacre. Póngate. Es tu al llamado. Póngate ahí. Ahí, ahí, ahí. Póngate a la derecha. ¡Dale la publicidad de Coca-Cola! He pasado bien. Me ha quitado el orden. Me cago en Dios. Me ha quitado el orden. Felipe, venga. Para abajo, para abajo. Tira de las orejas para atrás. Bueno, que se den prisa. Venga, que aquí empiezo a sentir el móvil y la saca. Pantata, pantata. Nosotros también queremos salir. Venga, venga, toma. Vamos, saca. Toma. Venga, que aquí empiezo a sentir el móvil y ya. ¡Saca, saca! ¡Paladero! ¡Toma, sácale! ¡Venga Fermil, vas a salir! ¡Cago bien 10! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Cincho! ¡Vamos! ¡Han jodido! ¡Han jodido! ¡No, pero no tiene nada que llevarse a la zona! ¡Ese que va a salir! ¡La zona de ahí! ¡No, era una boca de la vida! 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 ¡Adiós!